La paloma torcaza, una de las palomas más comunes y abundantes en América del Sur. Se ha adaptado a los ambientes modificados por el hombre a tal punto que vive entre nosotros. Los días más cortos y las temperaturas más bajas no impiden que disfrute en las tardes del parque de caza. Algunas especies de aves tienen la asistencia perfecta. Todos los días, en algún momento, están llegando a casa. Las torcazas, tórtolas o palomitas monteras es una de ellas. Las podemos encontrar en diversos ambientes, como campos, bosques, áreas de montañas y áreas selváticas, y también en zonas urbanas. Esta especie, que habita en toda América del Sur, nos acompaña en nuestras vidas. Me encanta ver, cuando están preparando el nido, cómo eligen palitos para llevarlos de a uno a esa precaria construcción con forma de plato. Durante todo el año es posible encontrar nidos. La abundancia de alimento es la principal condición que aprovechan para reproducirse. Los nidos son construidos en la parte media o baja de los árboles. También pueden ubicarlos en el suelo o en construcciones humanas. Al finalizar el otoño, es más frecuente verlas en bandadas, cuando se agrupan en dormideros o cuando buscan nuevas fuentes de alimento. La incubación dura unos 14 días y la tarea es compartida por la pareja. La mayoría de las posturas son de dos huevos blancos, en algunos casos tres. Y en este nido, que filmé en casa, tenía cuatro huevos, como algo muy excepcional. La alimentación de estas palomas son semillas de vegetales cultivados, como sorgo, mijo, maíz, girasol y trigo. Y también consumen semillas de vegetales silvestres, como gramíneas y cardos. Suelen aprovechar frutos carnosos de especies leñosas. Los pichones nacen con los ojos cerrados, sostienen con dificultad la cabeza y están cubiertos por un tenue plumón amarillento. En los primeros días de vida, son alimentados con leche de buche. Una descamación de células del buche, que se generan tanto en las hembras como en los machos. Este alimento es rico en grasas y proteínas. Cuando pasen los días, incorporarán a la dieta semillas regurgitadas por los padres. Al pasar dos semanas, cuando abandonen el nido, el alimento de los pichones será solo granos. Aunque para el agro es una especie problemática, yo agradezco que cada día visiten mi parque. ¡Suscríbete al canal!